Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Podría haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a lo atrapado fue el que se escató Pude haber sido yo Al que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Me prometí que no quiero perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con la sola Y aunque sea alguien más Y aunque sea alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre va a las perdidas Pude haber sido yo Al que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo